Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Araiza de DB Technologies y el día de hoy nos encontramos en las instalaciones de Sonotech para hablar sobre Ardynet y Control 2. Control 2 es una interfase de control que tiene dos canales y un puerto de comunicación por USB, el cual podemos identificar y podemos ver que parpanean unos LEDs y al momento de conectarnos, permite hacer una conectividad para poder manipular todas las cajas. Cabe mencionar que en Control 2 puedo conectar hasta 32 dispositivos por cada uno de los puertos, es decir, RJ45 o por RS485. Y de esta forma puedo ver en Aurora todos los modelos que tenga conectados para manipular, ecualizaciones, niveles, delays, o en dado caso estar monitoreando en tiempo real todo el sistema. Es importante mencionar que así como existe Control 2, existe Control 8 que tiene tamaño de rack y tiene 8 salidas. Además de la conectividad por USB con la computadora, nos permite enlazarnos por medio de un cable de red y tener conectividad desde el front of house y tener Control 8 en el escenario. Control 8 tiene 8 salidas en las cuales podemos comunicarnos con 32 cajas en cada una de ellas para tener un total de 256 elementos conectados y estarlos monitoreando por Aurora. Muchas gracias, soy Jorge Araíza. Disponible en Sonotec.